Ahora yo no soy más periodista. Ahora he abrazado la política y por lo tanto tengo que asumir la conducta, no del político tradicional, del hombre que asume un compromiso político partidario. No me puedo poner en los pantalones del periodista. Estoy hablando ahora de un hombre con un compromiso político partidario. ¿Y el dogmatismo también? ¿Y dónde dice aquí en los estatutos que deba de asumirlo como dogma? Es que tú lo dijiste. Dije, no me gusta la disciplina partidaria y menos los dogmatismos de los partidos políticos. Por eso no soy miembro de un partido político. Por supuesto, pero el FMLN no es un partido dogmático. ¿Tú me estás diciendo que la disciplina la aceptas? El FMLN no es un partido dogmático. ¿Dónde dicen los estatutos que asume como dogma de fe? Yo estoy diciendo lo que tú dijiste cuando usted te preguntó... Justamente, porque estaba diferenciando mi condición, estaba diferenciando mi condición de periodista de mi condición actual. Eso no significa que acepto dogmáticamente los postulados, los principios, los estatutos del FMLN. El FMLN, como cualquier otro partido democrático del mundo, es un partido abierto, sujeto a la discusión. ¿O tú crees que los 80.000, los 120.000, los 130.000 militantes que tenga un partido político, como es el caso del FMLN, todos piensan igual y han salido del mismo molde? Hay una discusión, hay un debate intenso. La misma elaboración de este programa de gobierno supuso una discusión y un debate. A lo menos cumple con los tres principios fundamentales, que es ser democrático, revolucionario y socialista. El FMLN es un partido democrático, revolucionario y socialista. Así es. Y su militante también, tú también lo eres, entonces. No, no. Yo soy un hombre de izquierda con convicciones democráticas. ¿Por qué no puedes ser revolucionario y socialista? ¿Hay un problema del lenguaje o de qué? No, no hay ningún problema del lenguaje. Lo que pasa es que no me encajo en definiciones ideológicas. Yo soy afiliado al FMLN y soy el candidato del FMLN. Lo que debe normar mi actuación es fundamentalmente la constitución de la república. Y este programa de gobierno, ¿por qué razón me incorporo al FMLN hasta cuando está elaborado un programa de gobierno? ¿Por qué ese va a ser el norte de mi actuación? El programa de gobierno. Porque soy candidato a la presidencia de la república. Y si llego a haberme favorecido con el voto popular, seré el presidente de todos los salvadoreños, no solo el presidente del FMLN. Por lo tanto, ¿qué debe prevalecer sobre mí? El ser un hombre con convicciones democráticas. Un hombre abierto al debate, a la discusión. Y estoy dispuesto a discutir con los compañeros del FMLN, tanto con su liderazgo como con su militancia histórica, cuál es la visión del país que debemos de empujar. Así de sencillo. Mauricio, he escuchado más de una vez decir que tu discurso es un discurso muy apartado del FMLN, que permanentemente tú estás queriendo convencer a la gente que tú eres una persona externa al FMLN, que no necesariamente está comprometido ni con la historia ni con el devenir del FMLN, que esto es una cosa distinta, algunos empresarios me han confidenciado por ahí que en tus reuniones contigo tú les dices que no tengan temor, que tú vas a gobernar, que no vas a gobernar el FMLN, que no hay que preocuparse por eso porque tú eres una persona distinta al FMLN. ¿Qué tanto? Porque eso, digamos, sí causa duda. Una persona, digamos, que va por un partido político y que es como negar de repente, digamos, de cuál es el soporte principal y lo que soporta un candidato, que es el partido. Yo no sé quién te ha dicho que yo le he dicho eso a los empresarios en forma confidencial, como tú viste, que te han confidenciado como que si fuera algo que les ha dicho con la discreción del caso en el sigilo y que espero que no lo repiten públicamente. Yo no me estoy diferenciando de quienes han ganado el derecho de ser considerados como militantes del FMLN sobre la base de una historia personal. Por supuesto que nuestras trayectorias son diferentes. La trayectoria mía no es la misma trayectoria del liderazgo del FMLN, pero eso no me coloca ni arriba ni abajo de ellos. Sencillamente nos hace hombres con trayectorias diferentes. Pero no significa que me esté avergonzando del FMLN o de una militancia partidaria. Lo único que significa es que yo soy el candidato a la presidencia de la República y al ser electo presidente, seré en tanto presidente constitucional quien comande el equipo de gobierno y quien tome las decisiones como presidente de la República. Al final de cuentas no es el FMLN al que se elige. Se elige a un candidato. Por supuesto que soy el candidato que el FMLN respalda y al que le tiene confianza. Y soy candidato del FMLN porque es el partido político al que le tengo confianza y creo en su capacidad transformadora. Obviamente tú estás buscando, y eso no hay que ser muy entendido para darse cuenta, el voto indeciso del país. Los partidos políticos del FMLN y ARENA tienen su base dura y básicamente lo que tú estás buscando es esa base, ese grupo de gente. Pero Nacho, si yo fuera... A ver Nacho, pero si yo fuera un candidato del FMLN que no es apreciado por la base histórica del FMLN ni por su liderazgo, no tendría ese voto duro. Eso es lo que le ha pasado a mi adversario. Eso es lo que le ha pasado a Rodrigo Ávila. Rodrigo Ávila cuando sale a la palestra y pasan las primeras encuestas, no es de que tiene una intención de voto muy baja como resultado de que solo llevaba unos días de exposición pública nada más. Sencillamente no logra captar el voto duro de ARENA y ha debido de construir esa adhesión. En el caso mío, desde que salgo como candidato, capto ese voto duro. ¿Qué significa entonces? De que la militancia y el liderazgo se sienten satisfechos con mi candidatura y se sienten representados con mi candidatura. Por supuesto que voy a la conquista del voto indeciso. ¿Por qué razón? Porque es el más permeable a la campaña sucia que ha iniciado el partido ARENA. Por ejemplo, hay una carta que ha dirigido el ingeniero Ávila como presidente de ARENA, pero sobre todo como candidato a la Fuerza Armada. A todos los soldados, clases, oficiales u oficiales y jefes tanto en activo como en situación de retiro. ¿Con qué propósito? Él dice, voy a seguir enviando cuantas cartas sean necesarias para endosar mi respaldo como candidato y como partido a la Fuerza Armada. No, es que comienza diciendo, el FMLN no ha renunciado a su propósito de abolir a la Fuerza Armada. Ignorando el hecho de que el FMLN retiró la reserva en el 2003 que tenía y se comprometió a no llevar a cabo ninguna reforma constitucional que acabara con la existencia de la Fuerza Armada. Lo ha dicho el liderazgo y lo ha dicho yo como candidato y está plasmado nuestro programa de gobierno. ¿Con qué intenciones dirige esa carta? ¿Qué es lo que quiere hacer con la Fuerza Armada? Quiere tener a la Fuerza Armada como recurso de última instancia en el sentido de que si no gana arena la selección y la ganamos nosotros, utilizar a la Fuerza Armada para impedir de que la ganemos o que tomemos posesión. Es muy peligroso lo que está haciendo. No es una simple carta. Esa es una campaña sucia. Esa campaña ¿en quiénes pega? Pega en el indeciso. La campaña de que nosotros vamos a abolir la propiedad privada o que yo soy un candidato de que no voy a gobernar y que por lo tanto mi discurso es diferente al del partido. Eso pega en el indeciso si uno no hace una adecuada exposición de nuestros planteamientos. ¿Cuál es tu discurso hacia el indeciso? Crear confianza, crear certidumbre. Número uno. ¿De que tú vas a gobernar? Yo soy el candidato a la presidencia de la República y yo voy a ser el presidente de los salvadoreños y comandante general de la Fuerza Armada. Y por lo tanto, seré yo quien comandaré el equipo de gobierno a través del cual vamos a gobernar. ¿Cuál es la injerencia del partido en el gobierno? ¿Cuál puede ser o el grado de poder que pueda tener el partido dentro del gobierno? El que tiene todo partido de gobierno. El partido no va a vetar las decisiones que toma el presidente de la República. El partido le va a dar el respaldo político que el gobierno requiere. Pero también puede vetar las decisiones de un presidente. No es primera vez que un partido determinado... ¿A través de qué mecanismos? Un partido determinado a través de la Asamblea Legislativa. Pero ¿y quién te dice que los diputados de la Asamblea Legislativa no están en plena armonía con este candidato? No, yo estoy preguntándote en relación... Está dibujando un escenario, probablemente. Claro, a la relación tuya partido. Los escenarios que se puedan dar a partir del 2009, particularmente a partir del primero de junio, son justamente esos, escenarios potenciales que habrá que evitar que se den. Sobre todo, escenarios que nos lleven a la confrontación. A mí la verdad, Nacho, que no me preocupa el comportamiento de los diputados del FMLN. La planilla que se está elaborando en estos momentos llevará a los mejores hombres y a las mejores mujeres con los que yo pueda trabajar. A mí me preocupa el comportamiento que pueda tener el partido ARENA y sus diputados. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje que yo estoy enviando a los indecisos? Este servidor como candidato tiene un programa de gobierno y está trabajando en un plan que le permita jerarquizar cuáles son las políticas que va a implementar y qué recursos va a necesitar para ello. Pero necesita desde ya de entendimientos políticos para reducir la carga fiscal y que libere recursos para poder hacer lo que aquí estamos planteando. ¿Quién va a nombrar al gabinete? Lo nombrará el presidente. El presidente es el que firma el decreto de nombramiento de gabinete. Que voy a recibir propuestas del partido, por supuesto, pero al final yo llevaré como ministro, viceministro, jefe de autónomo, presidente de autónoma a los hombres y mujeres Pero eso pasa por decirle a alguna gente alguna gente bueno, si ustedes no confían en el FMLN confían en mí. Ese es el... No he dicho yo eso. No, pero... No, no he dicho yo eso. Así lo has entendido tú. Lo has entendido mal. Así lo has entendido lo que me han dicho. Entonces los que te lo han dicho que han de ser los menos, no los más, lo han entendido mal. Yo no estoy diciendo confíen en mí, no confíen en el FMLN. Si es que yo no estoy divorciado del FMLN, si soy el candidato del FMLN.